Gracias, presidente. En primer lugar, quiero un poco expresar un sentimiento profundo del corazón. Agradecerle a todos los amigos de Misiones, correligionarios, no correligionarias, y también a todos los colegas, acá desde la Cámara de Diputados, a los funcionarios y a todos los amigos que nos acompañaron en la buena y en la mala. Y quiero entrar en un tema, en un tema conflictivo, donde he visto, estuve leyendo a ese color, donde dice, posible conflicto diplomático. La Marina Paraguaya detuvo a pescadores a orilla de una isla argentina. Yo le quiero, en primer lugar, felicitar a la Armada Paraguaya de haber actuado, porque siempre somos avasallados por los argentinos que entran en aguas territoriales paraguayas, y nunca se le hizo caso. Y yo conozco muy bien este tema. Y le voy a comentar, un 19 de, un 29 de mayo del 2017, cuando dos humildes pescadores, Aldo Yaquet y Alejo Yaquet, en aguas paraguayas, en el riacho paraguayo, al lado de una isla que se llama Isla Aguasú, fueron aprehendidos y llevados y apresados por los gendarmes argentinos, quienes le tuvieron cinco meses preso, quitándole todos sus elementos de pesca, sus canoas. Y ahora, ¿quién le venía a decirnos que nosotros le atropellamos? Por favor, señor gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, hay que ser recíproco en este tema. Ustedes siempre invadieron y vienen a pescar horondamente en aguas en territorios paraguayos, cuando nuestra armada nunca le hizo caso. Entonces, mi querido gobernador, y le digo, y le voy a citar, que embarcaciones, llamado Los Gemelos, que tiene escrito en portugués, Gemeus, La Serena, Vidal y Piedra Alta, siempre están trayendo pescadores y turistas brasileños del lado argentino para pescar en aguas territoriales paraguayos. Entonces, déjense de joder ustedes los argentinos, cuando siempre están invadiendo y pescando y entrando en aguas territoriales paraguayas. Y le digo a la diplomacia paraguaya que actúe y que sea recíproco en las represiones que están haciendo estos gendarmes argentinos en perjudicio de humildes pescadores que va a depilar hasta toda la zona ahí. Siempre están entrando en aguas territoriales paraguayas. Le pido a la gendarmería que actúe y que sea recíproco con los argentinos. No dar la oportunidad a esta gente que está en turista extranjero para venir a pescar en aguas. Siempre le hemos sido complaciente con ello. Entonces, mi querido amigo, y le digo a la diplomacia paraguaya que actúe firme y le felicito a la Armada Paraguaya por haber actuado en esta forma. Muchas gracias, querido colega, y le agradezco a todo mi departamento por haberme acompañado, a todos los dirigentes liberales, no liberales, y a todos los colegas acá también, y a todos los funcionarios, y creo que no le he fallado tan grande. Y bueno, si por ahí tuve algún deliz con algunos colegas o amigos, les pido mil disculpas. ¡Mucha fuerza! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva!